Con esa mirar, con esa mirar, tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda contenerme, tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, yo te vi venir, el fruto debe estar maduro Tu aparición, la presagia, la tarota, nuestros safaires y el misterio de tu afición En un suspiro me hechizo, y sin embargo tengo que esconderme En nombre de Dios, me han culpado Tengo que esperar, tengo que esperar, yo te vi venir, yo te vi venir El fruto debe estar maduro Con ese mirar, con ese mirar, tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda contenerme En el andar, te vuelvo a reencontrar Peregrinar de pueblo en pueblo, junto a tu amor Me enamoro en algún lugar, y sin embargo tengo que marcharme Mi estrella brilló, lejos de Tenecia No sé si pueda contenerme El fruto debe estar maduro Mi estrella brilló, lejos de Tenecia La presagio y la tarot, nuestro separecito aquí mía Me han robado el corazón Por ese mirar, por ese mirar, tan encravado en mí, tan encravado en mí No sé si pueda contenerlo Tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, yo te vi venir El fruto debe estar maduro Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía